La cantante de Cabo Verde es Cesaria Ébora, conocida como la reina de la morna o la diva de los pies desnudos, murió hoy a los 70 años de edad en un hospital caboverdiano. Ébora, nacida en la ciudad de Mindelo, en la isla de San Vicente, el 27 de agosto de 1941, se había retirado de los escenarios en septiembre por motivos de salud y desde París, en donde se encontraba, decidió volver a su país para pasar allí sus últimos días. El último comunicado de su casa de discos, Luz África, data todavía de septiembre y en él se destaca que los médicos que la seguían en la capital gala le ordenaron anular su próxima gira de conciertos y ella, de acuerdo con su productor y manager, José Da Silva, decidió poner fin a su carrera. Su apelativo de diva de los pies desnudos, el título de su primer disco, se lo ganó a pulso apareciendo sin calzado en sus actuaciones, en homenaje a los más desfavorecidos y las letras de sus canciones a menudo se habían dirigido también a esas personas.